Señor Alfredo Torres, ¿cómo está? ¿Qué comentario le suscita a usted la salida de Rosa María Palacios del aire y la cancelación de su programa Prensa Libre en Canal 4? Me parece una gran pérdida para la ciudadanía. Rosa María Palacios fue muy atacada en la época electoral por los dos lados, por tratar de hacer un periodismo independiente y crítico para todas las candidaturas. Entonces, me parece un error del grupo que ha tomado la decisión de no renovar su contrato. Ella ha sido considerada en varias encuestas que hemos hecho, por ejemplo la última en el Cádiz estudiantil como la periodista más influyente, una persona que siempre ha destacado por la manera cuidadosa con la que preparaba sus entrevistas. Por eso, repito, me parece un error y una pérdida para todos. ¿Cree que a lo mejor obedece a alguna directiva o es una reacción a algo que haya sucedido, a alguna información que se ha dado en el programa? ¿Hay algunas suspicacias que se pueden crear a partir de esta situación? No conozco los pormenores. En todo caso, creo que puede ser una consecuencia tardía de algunas posiciones que ella tomó durante la campaña electoral, pero en mi opinión, ella en la campaña electoral hizo un periodismo independiente y crítico para todas las candidaturas. Yo no vi en mi percepción que ella estuviese apoyando de manera asesgada a alguno de los candidatos. Ella criticó con cierta dureza todas las opciones, al punto tal que los principales candidatos, el presidente electo entre ellos, nunca llegaron a aceptarle una entrevista, porque temían que fuese muy exigente la entrevista. ¿Qué ha sucedido hoy día con Rosa María Palacios? Bueno, ha sido una salida lamentable, una salida injusta, un recorte de contrato que finalmente termina perjudicando no solamente a Rosa María, sino sobre todo a los televidentes de prensa libre, que estaban acostumbrados desde hace ya siete años a ver el programa, a ver los reportajes, a ver las entrevistas, a ver las opiniones, a informarse de una manera distinta, sobria, y en la cual Rosa María no solamente presentaba, sino también daba opinión sobre los diversos temas que se presentaban en la coyuntura. Además, creo que es un golpe muy fuerte dentro de América Televisión, que es un medio que además de tener la antena más caliente en términos de rating, que es un medio que hasta el día de hoy tenía un fuerte sustento de credibilidad, tiene a Cuarto Poder todavía como programa periodístico, sin embargo, se teme mucho del futuro, tanto de Cuarto Poder como de la editora periodística Laura Puertas, con lo cual América entra en una suerte de cambios y en una suerte de crisis que puede ser importante y que puede golpear además la imagen del grupo del comercio más de la que ya se encuentras hasta ese momento. En la fase de las especulaciones y las intuiciones, lo que por ahora puedo decir es que yo lamento como un periodista que simpatizaba y empatizaba, no siempre, pero muchas veces con el trabajo de Rosa María, que ya voy a empezar a extrañarla, ¿no? Ahora, hay que saber bien, hay que saber bien qué planes tiene América Televisión para reemplazar a Rosa María con algún otro periodista que haga una labor tan destacada como la Rosa María y ya para olvidarnos de América Televisión qué posibilidades le esperan a Rosa María para que su talento y su credibilidad que le ha costado varios años y temporadas construir la lleve a otro canal. El mercado está abierto y no dudo, es más, o sea, pido que hayan ofertas para Rosa María porque sería interesante seguirla viendo, ¿no? Creo que lo que ha pasado es un saldo negativo de la campaña electoral, ¿no? Quedaron unas relaciones muy resentidas entre América Televisión y su principal figura periodística, ¿no? Ese saldo negativo, pues, se ha visto ahora con la no renovación del contrato a pesar de que habían algunos miembros del directorio sobre todo el grupo de la República que no planteaban eso, ¿no? Pero espero, ¿no? Que América, con el tiempo, tenga un buen reemplazo que no necesariamente en ese horario porque ahí sí hay un planteamiento de televisión al que yo adhiero de pronto las 11 de la noche no es el mejor horario para un programa político entonces ahí sí tendría que haber un plan interesante e inteligente no sólo del 4, sino de los otros canales para buscar nuevos y mejores horarios para las entrevistas políticas, ¿no? Y luego espero y no dudo que Rosa María va a tener buenas ofertas, ¿no? Y queremos volver a verla, ¿no? De pronto renovada, reformada, replanteada y haciendo lo que no dudo que tendría que hacer y que le nacería hacer que es un periodismo fiscalizador del régimen que se nos viene encima Creo que es un error por parte de América Televisión prescindir de un programa como el de Rosa María ¿Crees que esto...? Me parece alucinante, me parece torpe no entiendo la lógica no sé por qué pretenden reemplazarla o sea, un programa periodístico de una periodista de valía independiente, inteligente, como Rosa María Palacios no es que abunden por ahí, ¿no? Se hizo de un nicho se hizo de un nicho este... yo creo que ha mantenido no es un tema de sintonía tampoco honestamente, en lo personal no lo entiendo ¿Te parece que esto es una situación a lo mejor dictada desde lo más alto de repente responde a algún interés? ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, puedo especular varias cosas pero ahorita ahorita no tengo ninguna respuesta ¿Qué opinas tú sobre lo que ya se ha anunciado por parte de Canal 4 que van a reemplazar el espacio de Rosa María con programas más orientados a la expectativa o con los deportes? La parte periodística la abandona eso es lo que están diciendo Por lo menos el de la reglas 11 de la noche ya no va a estar con un programa periodístico sino va a estar orientado a más espectáculos El único programa político que había en América Televisión era el programa de Rosa María Palacios ¿Y Cuarto Poder? No, Cuarto Poder es una revista es un magazine no es un programa político están sacando de la pantalla el programa periodístico más importante de ese canal que ha mantenido una línea independiente pese a todo